Estamos en Valiemí, yendo a conocer las cavernas de Valiemí, por algo de la redundancia. ¿Pero por acá, en serio, vamos a bajar? Sí, por acá vamos a bajar. Acá le pongo la minera. ¿De verdad? Vamos a bajar. Acá prácticamente estamos viendo la copa del Guapoí, como dicen los brasileños. Cuando hablan los paraguayos que hay Guapoí, hay siempre caverna. Claro. Porque las raíces de esto, me parece, va rompiendo la roca. Por la fisura y va corriendo. Entonces, lo más grande que tenemos es que estamos viendo allá, del fondo. Aquí es lo que estamos viendo allá. Las raíces, eso va más adentro de esta caverna. Ah, bien. Todo eso. Qué lindo. Nosotros ahora vamos a bajarnos por acá, por la boca principal. Sí. Vamos a bajar por las raíces Guapoí. ¿Está bien? Bien. Ahora va a ir Tati. O Guapoí, ¿ah? Buenas noches. Buenas noches. Cuidado con la cámara. Cuidado con la cámara. Pero no se vayan sin mí, espérenme. Ay, no, es que no es muy cortita. Yo tengo esto que no las puedo abrir mucho. Ay, no es muy cortita con la cámara. El clásico Guadalupe de que tiene las piernas cortas. No, 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 no. Acabo de bajar por acá, me costó mucho, fui muy poco habilidosa. Ah, no, ¿nos metemos por ahí? Sí. Y ahora estamos en esta cueva. No, eso no. Ah. Estos son sus midieros. Puedes apreciar, mira acá. Estas son las raíces. Estos son los que le ayudan mucho cuando se van a formar esto. Esto va corriendo de ahí para arriba, mira. Sí. Ahí afuera vimos la copa. Sí. Y esto va corriendo acá, dentro de la caverna. Sí. Todo esto, esto son los que le ayudan, van bajando metros y metros que se van formando todo esto. Más y algo que se van, que van entrando por el sumidero. Ah. Está bien. La misma cosa es esto. Estas son otras partes por donde entramos. La raíz va a subir. Y va bajando, va bajando. Va bajando. No, no. No, no, esto es impresionante. No sé si pueden ver lo grande que es esta cueva. Y nosotras vamos después de ella. el de esto es frío no, esto es frío no, esto es frío que observen lo que son estas raíces a ver Tati, acercate para que vean el tamaño, ¿cierto? y de Tati ahí sigue y sigue y sigue es una peluca, pero son las pareces de un árbol ¿cómo era que se llamaba? hay un murciélago y Tati tiene miedo a ver anda un poquito más fuera ya Tati mostrános la cueva, yo te alumbro vos perna, querés que salga el murciélago se me enreden el pelo y yo viste querés que vaya yo y vos me esprimar? bueno ¿esto es Turismo Aventura? si ¿esto es Turismo Aventura? si, re empezamos, vamos a la raíz arriba, arriba wow 18 metros aproximadamente 18 metros de raíces hasta encima espectacular se ve el cielo desde acá también si, también bueno a ver nos toca subir un tobogán yo digo que acá sola en este lugar no me quedo así que tengo que subir después esa 2 y 3 eso Tati tenemos que hacer dieta todo nos está haciendo mal vamos que tú puedes vamos que tú puedes alguien le va subiendo del tobogán la valiente que se quedó para subir a lo último se te ven mucho las boobies muy bien me agranda a ti este ese era ese era más leve que las otras cosas que tuvimos que hacer eso yo no sé cómo hago para hacer todo esto con una sola mano wow 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 es increíble en donde estamos ay se ve el cielo ay un murciélago lo vi mirá lo que es esto y lo que hace acá para que vean el tamaño de esto para que vean impresionante se hace la capa es capa re capa las piernas cortas triunfantes las piernas cortas guau 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 bueno acá estamos los tres nos despedimos esta fue una experiencia más única de Paraguay eh qué quiere decir espeladium cuidado caída caída sin embargo la palabra es pedagogía el estudio o investigación del mundo subterráneo eso lo que nosotros estuvimos haciendo recién pero en realidad lo que estamos haciendo son espeloturismo 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 dentro de la caverna específicamente en la caverna 54 y nos queda más cual entendiendo caverná que descubrir genial es parecido a lo que nosotras estamos haciendo peloturismo jajaja y la mejor la mejor de todas las cavernas cual es? cual? la 54 En el lugar de 54 En el lugar de 54 En el lugar de 54